Locochón, Locochón ¿Locochón? ¿Locochón qué? Nooo, no, Llicuchón, Llicuchón significa cerdo Cerdo ¿Te gusta Locochón? No we, no we, te gusta Locochón ¿Te gusta Locochón, Amy? No es mi culpa, es que está bien rico, como una buena lechuna ¿Han probado la lechuna? ¿Locochón está rico, eso estás queriendo decir? Si, como la lechuna, está bien grueso, pero lleno de sabor ¡Gracias!